Música Muy buena gente, vivimos a un nuevo video de RIMPEDRO tu canal de videojuegos y estamos aquí de celebración estamos aquí porque somos ya en el canal 7 millones y medio de suscriptores que va, hombre, coño somos 1.500 1.500 y pico ya, ¿vale? y yo estoy súper contento, la verdad que no me esperaba llegar a este número, ya sé que eso es un topicazo, pero es que es verdad de repente somos aquí 1.500 personas, ya 1.500 y pico detrás del canal, ¿vale? o sea, de vuestro canal de videojuegos y yo pues encantado aquí de seguir haciendo pues tutoriales y todo tipo de vídeos pues dedicados al videojuego ¿vale? ya que uno se alegra, ¿no? al ver que cuando vas subiendo vídeos y te llevan un esfuerzo y un tiempo hacerlo, ¿vale? y que luego pues tiene su recompensa que la gente los ve, ¿no? y lo comparte y le da me gusta toda esa historia, ¿vale? entonces eso es bonito, ¿no? y nada, yo os quería agradecer a todos por estar ahí detrás, haber suscriptos al canal y espero que seguir creciendo mucho más y rodearme de muy buena gente, como sois todos los que estéis en el canal, ¿vale? estoy súper contento de la comunidad que se está creando alrededor de mi canal, ya que todo el mundo es bastante sano y bastante guay, ¿vale? y nada, pues para agradeceros esto que voy a comentar que aquí abajo os he dejado para que elijáis un vídeo, ¿vale? quiero hacer un vídeo especial para el canal y he pensado pues uno sería enseñar mi colección de PS2, ¿vale? que actualmente es la la más grande que tengo, ¿vale? creo que son 120 juegos pues sería un poco enseñaros la colección juega a juego comentarlo un poco y tal y poner sus pantallitas y demás, ¿no? y otro vídeo pues sería pues enseñar un poco lo que es este Game Room, ¿no? que vais viendo por los vídeos, ¿no? pero bueno, que todo no se puede ver que vamos a los cajones, en fin y sería un poco pues invitaros a ver junto a mí pues todo lo que tengo en esta habitación, ¿no? entonces que necesito vuestra ayuda para que elijáis abajo uno de los dos vídeos que queréis que haga, ¿vale? el de la colección y el de Game Room que ahora elegís el de mayoría de Game Room más para adelante haré el de Play 2 para hacerlo, para el canal no hay que celebrar nada simplemente para hacerlo pero es para dar una prioridad ahora pues al vídeo, ¿no? pues el de Game Room o el de PS2 ya que me va a llevar bastante tiempo pues grabarlo, editarlo y todo el rollo, ¿no? y quiero que de currapa que lo disfrutéis, ¿vale? eso por un lado y por otro lado pues como se hace canalidad y estoy súper contento y quiero celebrar esto del canal voy a hacer un retrosorteo, ¿vale? va a ser el primer retrosorteo en el canal ya estará dentro del canal que no sé en cuestión de 10 días o así haré un vídeo ya diciendo lo que voy a sortear, ¿vale? me lo tengo que pensar pero va a ser algo chulo, ¿vale? ya que la ocasión lo merece y el único requisito que se va a pedir es estar suscrito al canal, ¿vale? luego ya os diré qué tenéis que hacer para apuntaros al sorteo pero el primer requisito será que estéis apuntado en el canal, ¿vale? entonces para ello si estás viendo este vídeo y todavía no estás suscrito a este canal dale ya a suscríbete suscríbete que es gratis es gratis y aquí tendrás pues vídeos chulos y aparte pues entrarás en este retrosorteo, ¿vale? como os comento será de aquí 15 días, ¿vale? estar atentos al canal y en cuanto sea el rollo pues obtienes la base del concurso, ¿vale? el cual luego el sorteo lo haremos en directo y a ver si tenemos la suerte del que le toque que esté en el directo y pueda entrar pues también al directo y así pues vernos las caras y comentar qué le parece el caro de tu rollo, ¿vale? pues nada gente hasta aquí este pequeño vídeo de hoy que era más que nada para agradeceros a todos vosotros el apoyo al canal y nada seguimos viendo por aquí, ¿vale? que sí que estoy con el pijama, ¿vale? es que cuando llego a casa lo que más cómodo es ponerte tu pijama o tú no estás con tu pijama en casa yo me pongo mi pijamita me pongo aquí en el cuarto a viciar a ver internet y tal más cómodo que todo, ¿vale? venga, no me enrollo más venga gente un fuerte abrazo para todos chao chau